El gobernador Urtubey Y eso es lo que nos pasó en Santa En Salta discutían dos proyectos políticos claramente diferenciados Nosotros hemos tratado de elevar el piso de inclusión social Hicimos un trabajo muy fuerte En términos de mejorar una provincia que todavía tiene indicadores sociales complicados En donde la pobreza, la marginalidad, la desnutrición Son temas de todos los días Usted tuvo casos de desnutrición complicados Sí, tal cual Nosotros, y lo seguimos teniendo A pesar de que es la provincia que más ha bajado la tasa de desnutrición infantil Y de mortalidad infantil En los últimos 7 años en la Argentina Igual nuestros indicadores son complicados ¿Chaco, Tucumán, ustedes? El norte argentino Tiene un PBI per cápita Que es la mitad del promedio nacional ¿Qué quiere decir? Que en definitiva somos el doble de pobres que la Argentina En todo el norte argentino Se ha crecido mucho en estos años Pero hay que hacer mucho más La ayuda del gobierno nacional fue clave, ¿no? Sí, hemos trabajado muchísimo con el gobierno nacional en los últimos años Y justamente el desafío para los que quieren ser presidentes en la Argentina Y yo se los estoy planteando Es quiero el compromiso de que siga creciendo el norte argentino Quiero que los humildes de Formosa, de Jujuy, de Catamarca, de Salta, de Chaco Puedan realmente tener las oportunidades que hoy se merecen para poder estar mejor ¿Por qué pierde la capital usted? Nosotros, yo gano Se la gana Massa Yo gano la categoría de gobernador Pero en la categoría de intendente gana el candidato que está con Sergio Massa ¿Y por qué? Nosotros primero El electorado de Salta es un electorado que es muy propenso a dividir el voto y el poder Cosa que a mí me parece que está muy bueno Segundo A vos te doy tal cosa Tenemos un sistema electoral Que a través del sistema con boleta única y electrónica También facilita muchísimo las cosas para que así suceda Entonces, la sociedad hizo eso Es la primera vez que hay un candidato a gobernador, como en mi caso Que gana en todos los departamentos de la provincia Yo gané en todos lados Pero en algunos municipios dijeron que querían intendentes de otra fuerza política Y realmente eso es un buen mensaje que tengo que escuchar Ajá ¿Y qué lectura primera hizo? ¿Qué le dice el viento? Esencialmente, ¿qué es lo que pasa? Yo me he dedicado mucho, pero con muchísima pasión A los lugares más pobres, más humildes de la provincia Y prácticamente de los 7 días a la semana me debo pasar 4 o 5 En los pueblos más postergados del interior de la provincia Por eso ha sido una ventaja, pero realmente fenomenal en el interior En la capital la gente me dijo que me fije un poco más Que le preste un poco más de atención Que me ocupe un poco más de sus problemas Cosa que deberá ser este tiempo Bien Candidato a presidente ¿A quién apoya usted dentro del Frente para la Victoria? ¿A Scioli o a Randazzo? Yo hasta ahora, primero, tengo una excelente relación personal con ambos No quiero tomar una decisión vinculada a la afinidad personal Porque esto es trabajo Yo lo que quiero es escuchar ¿Qué es lo que pretende cada uno de ellos hacer con el norte argentino? ¿Por qué el domingo no estuvo Scioli? ¿Y si estuvo Randazzo? Con Daniel estuvimos hablando el fin de semana De hecho había estado Karina acompañándome en actos y demás Ese día no estaba bien Lo hablamos por teléfono Y la verdad es que le pareció que era prudente no ir Y está todo bien Porque la relación que tenemos nosotros Que por cierto es pública No necesita de un gesto de que esté o no esté en un acto O sea, hay que quitarle cualquier tipo de significado político Porque usted sabe que la lectura política fue Es correcto Scioli no fue, fue Randazzo Correcto Fue Aníbal, fue Guado de Pedro Listo Sí Cerraron con el kirchnerismo Claramente con Guado, con Aníbal Obviamente con Florencio Venimos trabajando muy fuerte en la provincia hace mucho tiempo Como lo hago con Daniel también Con quien tenemos un vínculo diferente obviamente Porque somos colegas gobernadores Con agendas comunes en algunas cosas Pero hay que quitarle significado De cierto, la primera lectura es eso Nosotros, y no solo yo Desde la región Estamos conversando Gobernadores, dirigentes y demás Para trabajar sobre la base De apoyar a algunos de nuestros candidatos Condicionado a políticas públicas que nos hagan crecer ¿Le da la sensación que Cristiano Fernández Kirchner Va a ser la jefa del Frente para la Victoria Cuando deje el poder en diciembre? Claramente Cuando el peronismo gane las elecciones Que yo espero que suceda eso A partir del 10 de diciembre Va a haber quien conduzca a la Argentina Que va a ser el nuevo presidente O sea, yo no creo en la teoría del doble comando Lo digo con francés Yo no creo en eso No cree que alguien en el gobierno Cristina en el poder Yo creo que eso no se da Por dos motivos Una, porque la realidad indica que eso no sucede Y segundo, porque no la veo la presidenta de la nación Haciendo eso Si la veo ejerciendo el poder Hasta las 24 horas del 9 de diciembre Eso no hay duda Inflexiblemente Ahora bien A partir del nuevo mandato Yo la veo a la presidenta A la doctora Cristina Fernández de Kirchner Respondiendo a las consultas Si alguien le consulta Respecto Sería necio no consultarle a alguien Que gobernó 8 años la Argentina Y generó una transformación Pero no la ve entonces Como la ven algunos Como candidata a gobernadora O candidata a primera diputada Por la provincia de Buenos Aires Me parece que la conocen poco No la ven la boleta Claro, yo creo que en definitiva Lo que necesita hacer el peronismo Y el frente para la victoria Es sacar la mayoría de edad Y no pretender ganar una elección Colgado de la boleta de Cristina Me parece que si nos da Realmente las posibilidades Para ganar la elección Tenemos que ir y pelear con candidatos Que garanticen un triunfo Ahora bien Pretender que solamente Somos competitivos Colgados de la boleta de Cristina Primero es asumir Una especie de minusvalía política Como espacio Y creo que en definitiva Es ese personalismo El que no le hace bien a la sociedad Si viene Daniel Scioli O viene Randazzo Y le dice ¿Me acompañas en la boleta? ¿Sos mi vicepresidente? A los dos Primero los escucho A ver qué van a hacer por la región A los dos les digo Que no voy a ser candidato vicepresidente O al que me lo proponga Porque me acaban de elegir Y si es Cristina Y llama por teléfono Tenés que ser Primero no creo que suceda Y segundo Acabo de ser electo en Salta Yo asumí un compromiso Que después de siete años y medio Más del 50% De los salteños Me haya elegido A mí me obliga A quedarme en la provincia A honrar ese compromiso Y a trabajar Yo tenía voluntad Yo tenía voluntad De pelear por la presidencia De la nación Y lo dije el año pasado ¿Por qué no lo hice? Porque mi responsabilidad política Me retuvo en Salta Tenía que en Salta Pelear para que el proyecto político Que encabeza Se dio el baño de humildad Antes de que se lo den otros Porque en realidad Fue de responsabilidad Yo podía venir a pelear Por el crecimiento De mi carrera política personal Pero antes está La responsabilidad institucional Y política No podía dejar a Salta Que retroceda Ocho años atrás A una Salta Que a muchos de nosotros Nos ha avergonzado Pero no abandonó La idea de ser presidente Algún día Voy a pelear para hacerlo Y obviamente ahora Acabo de ser electo gobernador Primero tengo que hacer bien Las cosas Si las hago bien En cuatro años Voy a estar discutiendo Te agradezco mucho De haber venido Muchas gracias